El presidente de las fallas, el presidente maleta, el presidente que todo lo que tocaba lo destruía y todo lo que decía que construía jamás lo terminaba. Así van a recordar a López Obrador, quería pasar a la historia así, va a pasar como el presidente más fodongo, más huevón, más mentiroso, más corrupto. No, bueno, llenaría un programa de puros adjetivos. Un día hay que hacer un programa donde solamente digamos adjetivos que tienen como referencia a López Obrador y de verdad, vamos a hacer un gran programa. Hay que hacerlo, pero inclusive en vivo para que ustedes aporten. Ay, 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 lo haremos, lo haremos. Oigan, no terminará Dos Bocas, no va a terminar Dos Bocas y la prometió para el primero de julio. ¿Qué deseamos platicar de eso? Como están amigos, excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital en este último día de la semana, que es viernes y el cuerpo lo sabe. Y es que ya me dijeron que yo hablo muy despacio y que me parezco López Obrador, entonces sí vamos a tener que hablar muy rápido. Bienvenidos, suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparte este video, dele like o dislike si no le gusta y gracias a todos por sus donativos. Ahora sí, hagamos la nota despacio, porque ya me han estado regañando. Bueno, oigan, pues no va a terminar Dos Bocas, es un mentiroso como lo conocemos, como lamentablemente ya nos acostumbró, promete que va a pasar y no sucede. Y al contrario, lo echa a perder. Lo que no logra terminar, lo echa a perder. Dos Bocas estaba comprometida para el primero de julio, ¿recuerdan? Y lo lamentable es que hay una serie de factores que tienen que ver con este incumplimiento más. Voy a leer algunos de ellos, voy a leer algunos temas que referencian, pero pues ya lo sabemos todos. Una obra mal planeada, sin los diseños, sin los estudios, una obra que inclusive ningún constructor la quería hacer. Recuerden que de la noche a la mañana metió a su compadre Rocío Nale y se sintieron tan chingones para hacer una refinería, pero ni siquiera la construyó alguien que tuviera esta experiencia en refinerías. Y la obra ha sido costosa y han tenido que subcontratar y ya han tenido que traer del extranjero infinidad de maquinarias que a la mayoría ya ni le sirven. Bueno, no había tubería cuando nos la mostraron, no tiene una interconexión para que cuando salgan los refinados se vaya por un ducto, o sea, no han terminado el ducto tampoco, no había una subestación eléctrica, así que si arrancaba el primero de julio iba a tener que ser dándole la madre al suministro de luz de toda la región. Y con una de esas hasta provocando un incendio en subestaciones. Y recientemente pues vimos un incendio, un incendio que intentaron ocultar y de lo que también vamos a platicar en otro video, porque tiene algo ahí de fondo este tema del incendio. El mercado descarta que Dos Bocas arranque el primero de julio, así que olvídense si pensaban comprar harta gasolina barata como prometió López Obrador. Y por cierto, si ya se dieron cuenta que no habla de la gasolina, o sea, ya no la menciona, ya no dice, ya no anda de presumido de que hasta la gasolina es más barata en México que en Estados Unidos. Y bueno, otra cosa que va a ocurrir. Rocío Nale, que aspira a ser gobernadora de Veracruz, ya trae broncas con López Obrador. De por sí que ya la han agarrado con la mano en la masa. Y recordemos nada más uno de los escándalos es que su hijo apareció siendo proveedor del gobierno de Oaxaca en el gobierno de Alejandro Murat con millones, casi 190 millones de pesos de un contrato por adjudicación directa para sacar copias. Para sacar copias. El hijo de Rocío Nale. Bien, López Obrador y Rocío Nale sostenían, sostenían porque, bueno, que este primero de julio arrancaría la refinería Olmeca de Dos Bocas. Pero ya a menos de dos días de que se cumpla la promesa, expertos y players del sector afirman que no hay claridad sobre Dos Bocas. Y ya se anticipa que Rocío Nale no podrá cumplir el objetivo. Un escenario con impactos negativos en las ambiciones políticas de la Secretaría de Energía, quien quiere ser gobernadora de Veracruz. En el sector afirman que lo que ocurrirá este sábado será una estampa similar a la de hace un año, cuando el gobierno realizó una inauguración simbólica de una refinería aún en construcción. Ahora sucede que a 12 meses de este suceso hay poca credibilidad de que esta refinería realmente esté lista para iniciar la fase de prueba y empezar a procesar crudo este año, como prometió. Porque dijeron, en primero de julio empezamos las fases de pruebas y en diciembre ya estamos procesando. Se acabó. No, a ver, gasolina barata, olvídenlo. Para la Secretaría de Energía significa una prueba de fuego. Asegura que este sábado arrancará el primer tren de proceso que contempla 170 mil barriles de crudo pesado. Ya hasta se le está quemando y no la inaugura. Se trata de la operación básica de la refinería. El crudo pesado hace todo el recorrido por la refinería que contempla 17 plantas. En ese periodo se espera que se hagan los ajustes y calibres necesarios para que ya quede totalmente ambientada después de este recorrido de crudo. Y, bueno, se mete a temperatura, se inician la destilación, se procede a la producción de gasolina y todos a celebrar gasolina barata. Esta es la planeación. Pero no va a suceder. La idea sería que si empezaran de verdad este sábado para septiembre ya pondrían a pruebas los trenes. En fin, analistas que platicaron con la política online coinciden en que este año no se llegarán ni a los 340 mil barriles por día y explican que no es posible saber cuánto puede tardar este periodo de prueba. No se trata de que el primero de julio ya vaya a iniciar la producción, dice Ramsés Pich. Por su parte, Gonzalo Monroy precisa. Lo ideal es que en este proceso el tiempo debería de ser entre 6 a 8 meses, pero ajustando por el factor Pemex, que entonces te daría entre 18 a 24 meses de ese nivel. O sea, que somos tan maletas que si esto fuera en Estados Unidos, en menos de 6 y 8 meses ya estaría la refinería lista. Pero como son nuestros ingenieros de Pemex, con la tecnología de Pemex nos vamos a tardar hasta dos años para que esté lista. Con estos cálculos, Monroy considera que este año no podrá empezarse la producción y menos lograrse la meta para el cierre del sexenio en cambio. Pich considera que los chances es que este año se produzca por lo menos el 50% de la meta. Pero más allá de esta discrepancia, ambos afirman que a días del prometido arranque aún hay temas pendientes. Pich asegura que no está claro cuánto crudo haya almacenado ni por cuántos días, si ya están listas las líneas de crudo para tener un flujo continuo, que es clave para poder concretar la producción comercial de hidrocarburos. Monroy, por su parte, destaca que no es posible pensar para el 1 de julio, mucho menos que pueda haber una inyección de crudo total, toda vez que la obra sigue sin estar conclusa, principalmente en lo referente a los procesos auxiliares, como las plantas recuperadoras de azufre, el proceso de la coquizadora, toda la porquería que luego termina metiéndose la Comisión Federal de Electricidad, por cierto, entre otras interconexiones. En su opinión, a los ingenieros de Pemex y a la Secretaría de Energía aún les resta un año para concluir al 100% la obra. Aunado a estos elementos, hay un anuncio desde Palacio Nacional que no ha pasado inadvertido, y esto es referente al sector, y se entiende como una señal clara de la situación en Dos Bocas. La convocatoria que hizo apenas hace una semana López Obrador para conmemorar el Día de México por su triunfo del 2018. Es decir, que va a ser un evento masivo, masivo en el Zócalo para distraer que en Dos Bocas no va a haber refinería. Lo cierto es que le quitaron el protagonismo político al programa de la concentración del Zócalo para el mismo día. Desde mi lectura, eso indica que no hay forma de que la refinería entre en operación. Es decir, López Obrador encontró una cortina de humo perfecta, se creó una cortina de humo. De pronto anunció que iba a hacer su celebración, y hasta los suyos se sorprendieron. Bueno, según estos analistas, pues es porque Dos Bocas no va a estar listo y prometió hacer un superevento el primero de julio en Dos Bocas, refinando su primer barril. Y si de pronto anuncia un gran evento en el Zócalo, ya no se habla de Dos Bocas, eso significa que López Obrador es el que menos cree que la refinería va a estar lista para el sábado. Bueno, la refinería de Dos Bocas es el corazón del proyecto de la 4T para lograr la soberanía energética. Por eso, un año atrás su inauguración, aún sin estar concluida, la obra tuvo todos los reflectores. Ahora, en cambio, López Obrador no está en un evento que debería tener de igual relevancia. Y tampoco ha hecho ninguna mención al respecto durante sus conferencias matutinas en los últimos días. No ha dicho, voy a estar en Dos Bocas. ¿Por qué no está celebrando en Dos Bocas? ¿Por qué no este gran evento lo hace en una histórica refinería que él prometió y con la que vamos a alcanzar soberanía energética? ¿Por qué se va a refugiar al Zócalo? El silencio evidenciaría la gran molestia que, aseguran fuentes, ya manifiesta López Obrador contra Rocío Nale, que no sé, es la primera vez que se lee esto. En muchas columnas se ha estado leyendo que López Obrador ya está hasta la madre y que ha peleado con Rocío Nale. Si bien en público defiende su trabajo en lo privado, lo reclama, le reclama el incumplimiento de la obra y que lo dejó al vilo con un apoyo que podría ser fundamental para la elección del 2024 y eso tendrá un costo para su carrera de Rocío Nale por la gobernatura en Veracruz. Un escenario que conviene al gobernador Cuitláhuac García. Que buscaba impulsar a alguien de su simpatía y que Rocío Nale no fuera la sucesora. Vale recordar que ya está, que desde marzo, perdón, se había logrado, aquí de hecho hicimos un video donde les dijimos que había un distanciamiento entre López Obrador y Rocío Nale y esto empezó en la gira de Tabasco. Aquí lo dijimos en marzo. Dejó en claro en aquel entonces que su futuro electoral en Veracruz de Rocío Nale era incierto y todo dependía de lo que hiciera el primero de julio para conseguir que Dos Bocas se terminara. Así que bueno, el retraso de Dos Bocas aleja más a Rocío Nale de la gubernatura, bendito sea por los veracruzanos, pero al mismo tiempo López Obrador ha de estar que trina y se tuvo que organizar su pachanga en el Zócalo de la Ciudad de México pues para que se nos olvidara que tenía que inaugurar Dos Bocas. Yo finalmente les quiero decir que ha estado circulando en las redes sociales un video que se los comete aquí, bastante interesante, es muy rápido y hoy inclusive me mandaron pero ya una fotografía. ¿Qué nos muestra el video? nos muestra el video según el autor del video según ellos ahí está, es Claudia Rosimacie son pipas las pipas que están mandando acabo de pasar unas cinco o seis pipas estas pipas son las pipas que están mandando de de gasolina para Dos Bocas para que en unos días van a llenar allá algún tanque y van a salir en la inauguración supuesta a decir que refinaron esa gasolina y que por fin ya se refinó gasolina ya pinches farsantes marfiosos. Las pipas que están mandando acabo de pasar unas cinco o seis pipas estas pipas estas pipas son las pipas que están mandando de de gasolina para Dos Bocas para que en unos días van a llenar allá algún tanque y van a salir a la inauguración supuesta bueno ahí está si es cierto o no es cierto el video este está muy interesante porque digo según los analistas no pueden de hecho acaba de haber un incendio un incendio que afectó hay situaciones que no arreglas en tres días y menos para echar a andar una refinería ¿cuál es la única forma en que le puedes abrir a la llave y sacar? bueno mientras estás quemando leña y parezca que de verdad ya estamos refinando vas y le abres a la llave y sacas gasolina ¿cómo lo podrías hacer? bueno llenando previamente días antes de gasolina los contenedores bastante interesante yo no sé si el petróleo se transporta así eso sería un abuso de mi parte no me gusta decir cosas que no conozco pero si el petróleo se transportara así que lo dudo bueno estarían llegando el petróleo que van a ocupar para refinar pero tampoco tendría que ser así porque se supone que es a través de oleoductos como se iba a conectar y todavía hace un año no estaban esas tuberías esas conexiones para dotar de petróleo a la refinería no sé si en un año las construyeron la verdad es que es incierto lo que pasa en Dos Bocas lo único que tuvimos fue que siguen los pleitos laborales o sea esos están permanentes ha seguido el enfrentamiento contra abogadores y la empresa dos los accidentes no es el único han habido accidentes durísimos y el reciente que fue el incendio que fue un incendio fuerte y que quisieron ocultar y finalmente bueno pues pues ya nadie les cree y acertadamente si la refinería se fuera a echar a andar López Obrador no hubiera hecho un evento en el Zócalo así de sencillo bueno vamos a dejarlo con este video que dicen que les gustó mucho a mí también y con eso yo me despido pero les agradezco mucho y nos vemos en un siguiente video vamos a ver a nuestra amiga Xochitl Galvez una vez más sin pensar en competir no puede quien no sueña no puede quien no tiene un propósito yo viví donde no se podía vivir yo crecí donde no se podía crecer yo amé donde no se podía amar le dijiste que no puede a la persona equivocada dime loca dime india dime terca pero nunca me digas que no puedo sin pensar sí claro digo assignments de